¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¡Hey, Azul! ¿Cómo estás tú? ¿Y qué le pasa a tu voz? ¡No le pasa nada a mi voz, Sharré! Estás haciendo sonidos muy raros. Ah, eh, eso... Me habré tracado una peja o algo, o una rana robó... No lo sé, pero mola mogollón. Bah, olvídalo. Tengo un gran problema. Oh, nena, ¿cuál es tu problema? ¡Rojo! Sorry. ¿Sorry? No, en serio. Tengo problemas de pareja. Pues lo siento por ti. Mi novia me dejó anoche. ¡Oh, Dios mío! Gracias, tío. Sí, lo sé. Llevábamos juntos... ¡Un mapache! Konichiwa. El ninja de la naturaleza. ¡Oh, joder! Suenas muy estúpido. ¡Y una mierda! Mi voz suena del copón. ¡Hey, nenas! ¿Os gusta cómo suena mi voz? No se escuchó. Pregunto si os gusta el sonido de mi po-o-o-o-o-o-o-o-o. ¡Aaah! ¡Hey, azul! Te traigo una nueva chica y una chica para tu chica. Y tú a tu casa. ¡Siii! ¡Siii! ¡Mami! ¡Menea ese trasero! ¡Estás muy guap! ¡Mierda! ¡Deberíais juntaros con hombres de verdad! ¡Siii! ¡Siii! ¡Sal libre hijos de puta! ¡Oh vaya! ¡Pues ser una abeja! ¡Ja ja ja! ¡Siii mujer! ¡Me gusta vuestro movimiento! ¡Sayonara! Oh tío, lo siento mucho, lo tenías todo, wow... ¡Sip! Bueno, parece que todo vuelve a la normalidu... ¿Por qué soy amigo tuyo? ¡Porque soy la po-!